Pues comenzamos a ver bucles en Java. El primero que vamos a ver es el bucle for, que es un bucle muy potente y es prácticamente el más utilizado en comparación con el while y con el do while. Así que este bucle for te lo voy a explicar usando esta matriz que hemos visto anteriormente como ejemplo. Lo vamos a hacer primero con un array y después veremos cómo anidar bucles, ¿ok? Así que mira, vamos a imaginar que esto es un array, le voy a poner así solamente para que lo veamos, ahí no más, ¿no? Solamente tiene una dimensión. Y ahora queremos, vamos a decir que queremos darle a ese array que cada vagón, vamos a decir que tiene 10 veces el número de pasajeros de su vagón, es decir, el vagón 1 tiene 10 pasajeros, el 2 tiene 20, el 3 tiene 30, el 4 tiene 40 y el 5, 50. ¿Qué significa eso? Que tenemos que recorrer del 1 hasta el 5, tenemos que ir recorriendo esos números. ¿Cómo hacemos ese recorrido? Pues en lugar de poner aquí vagones 1, vagones 2, vagones 3, vagones 4 y repetir la misma fórmula 5 veces, creamos un bucle for, con este bucle for, hacemos ese recorrido, así que ponemos aquí el for, y ahora recorremos con una variable que es el iterador, que itera, que va recorriéndolo, vamos a llamarla i, vamos desde el 0, comenzamos en 0, esta variable tiene que ser declarada, entonces la podemos declarar aquí, pongo int i, ¿ven? Ahí está, int i, y ahora vamos a, en el bucle for tiene tres partes, tiene la primera parte donde decimos cómo empieza el bucle, la segunda parte la que dice hasta cuándo el bucle tiene que ir dando vueltas, qué condición tiene que cumplirse para que se repitan las instrucciones que vamos a poner aquí a continuación, así que esto tiene que ser mientras que i sea menor o igual que 4, porque recuerden que es el índice 4, vamos del 0 al 4, a esta columna no lo hagan caso, esto era para las matrices, ahora estamos solamente con esto, así que empezamos del i al 0, del i al 4, y cada vez i tiene que aumentar de valor, primero tiene que ser 0, luego tiene que ser 1, luego tiene que ser 2, así que cada vez i será 1 más, ¿cómo hacemos eso? Podemos hacerlo de la siguiente forma, podemos decir que i sea igual a lo que tenga más 1, o esto se resume de la siguiente forma, i más más, que aumente i en un valor, ¿ok? Y ahora ponemos nuestras llaves, y todo lo que esté dentro de las llaves es lo que se va a repetir, comienza i valiendo 0, se ejecuta lo que aquí escribamos, y después aumenta i, y chequea, i es menor o igual que 4, pues entonces, si se cumple, vuelve, aumenta i, y vuelve a chequear, i sigue siendo menor o igual que 4, si se cumple, ejecuta aquí, cuando esto no se cumpla, termina el bucle for, y continúa por acá las instrucciones que hay a continuación, en este caso no vamos a poner instrucciones, solamente vamos a explicar el bucle for, ¿qué haríamos aquí? Pues aquí lo que podemos decir es que vagones, en la posición del iterador, va a ser igual a lo que tenga por 10, a lo que tenga por 10, porque hemos dicho que el primer vagón va a tener un 10, el segundo un 20, el segundo un 30, en este caso, puesto que el i va a comenzar siendo 0, y nos va a indicar la posición del vagón, no tanto el número del vagón, aquí lo que vamos a poner es i más 1, de esa forma, así ahora ya, lo que hacemos es que el primer vagón tenga un 10, y el segundo tengo un 20, y esto, para que se vea por pantalla, vamos a poner un mensaje de pantalla, que diga, el vagón, y aquí ponemos i más 1, i más 1, tiene y tantos pasajeros, y aquí ponemos vagones i, ¿ok? Vamos a ver cómo esto funcionaría, si yo esto lo compilo, me tiene que recorrer el bucle completo durante todos los vagones, vamos a ver el resultado, ahí lo tenemos, el vagón 1, el vagón 1, tiene 10, el 2 tiene 20, el 3 tiene 30, el 4 tiene 40, el 5 tiene 50, y mientras que grabamos, mostramos por pantalla, bueno, pues esto, sería el bucle FOR normal, en el siguiente vídeo, vamos a ver cómo anidar un bucle FOR dentro de un bucle FOR. ¡Gracias!